de la emergencia sanitaria. Amigas y amigos de todo el país, muy buenas tardes. Bienvenidos a Telediario de Inmediato, una actualización de lo que sucede en nuestro país a propósito de la emergencia sanitaria. Comenzamos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer las últimas cifras de casos de COVID-19 en Ecuador. Explicó el mecanismo de la semaforización que empezará a funcionar y el funcionamiento también de las pruebas rápidas en la ciudad de Guayaquil. La ministra de Gobierno dio a las cifras de las personas contagiadas de COVID-19 en Ecuador. El país registra siete mil quinientos veintinueve casos positivos. Cincientas noventa y siete personas han recibido ya el alta hospitalaria. Seis mil doscientas cincuenta y seis se encuentran estables en aislamiento domiciliario. Doscientas personas se encuentran estables, pero hospitalizadas. Trescientas cincuenta y cinco personas han fallecido. Mientras que nueve mil ciento veintiún personas recibieron la primera multa por cien dólares por violar el toque de queda. Sobre las pruebas rápidas que se aplicarán en Guayaquil, Romo indicó el mecanismo. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus y para esto se definen muestras estadísticas para saber si es que ya un determinado sector de la ciudad fue expuesto al virus y en qué proporción. Explicó el funcionamiento de la semaforización. Al menos hasta el diecinueve de abril, todos en rojo y manteniendo las mismas restricciones. Quiero ser muy enfática en esto porque podemos cometer un grave error si es que empezamos ya a pensar en un momento de apertura o de apertura total. La liberación, la flexibilización en determinadas actividades será paulatina y será muy cuidadosa. Mientras que en Guayaquil se detectó que un ciudadano vendía una medicina en diez veces más su valor. Pretendió vender a un precio multiplicado por diez pastillas de hidroxicloroquina en Guayaquil. Esta persona fue identificada, fue detenida y ha sido ya sancionada como contraventor. Se encuentra privado de libertad. Sobre la Asamblea Nacional, la ministra Romo dijo que sí se ha dialogado, pero que no existió una consulta previa con las bancadas legislativas sobre la reducción salarial. Incluso públicamente varios legisladores y jefes de la ciudad se han anunciado en este sentido. No, no hubo una consulta previa. Esta fue una decisión del presidente de dar un ejemplo desde el ejecutivo y ojalá también hacer un llamado para que los otros poderes tengan esta esta misma lógica para enfrentar un momento tan difícil para el país. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y le contamos también que se prevé que esta semana lleguen a Ecuador un millón y medio de pruebas para detectar el coronavirus. Así lo informó el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos. En entrevista para los medios públicos del ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que en los próximos días llegarán al país un millón de test rápidos y 500.000 pruebas de diagnóstico PCR para detectar el COVID-19. La una valora es que hay virus y la otra es que la persona ya creó defensas. Entiendo que llegan entre el día martes y miércoles de esta semana. Explicó que actualmente en el país hay 21 laboratorios, entre privados y del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, que efectúan las pruebas para detectar el coronavirus y de esta manera solventar la acumulación que existe en la entrega de resultados. En el PCR dura entre cuatro y seis horas la manipulación de cada una de estas pruebas. Entonces, si yo tengo cerca de 25.000 pruebas hechas, hay un retraso de cerca de 9.000 pruebas de este momento. En este contexto informó que se prevé sumar el apoyo de las universidades, pues se están calificando sus laboratorios para efectuar las pruebas. Basta que ellos demuestren que están, que tienen las prendas de protección y que se comprometen a reportar los casos y ya está. Además, detalló que en el sistema público existen 68.000 personas trabajando y ante esta emergencia sanitaria se crearon 769 plazas. ¿Cuántos días se han hecho las contrataciones? Alrededor de 400, si es que usted suma los primeros 120, después de ahí los 150 y ahora se van a incrementar estas 40 más. El ministro advirtió que las casas de salud están en la obligación de atender casos de enfermedades urgentes que no tengan que ver con este virus. Que el paciente acuda al centro de salud más cercano y en cada uno de estos centros de salud hay los sitios de selección o triaje que se llama, que están separados en sitios diferentes del hospital. Ahí se hace la primera evaluación y de acuerdo a lo que el médico, el criterio médico, se le transfiere a otro hospital. De no ser derivados a otra casa de salud, sea pública o privada, los usuarios pueden denunciar. Al Ministerio de Salud Pública directamente, llame al 911. Manifestó que existe un equipo de la Organización Panamericana de la Salud que trabaja conjuntamente con el ministerio, brindando asesoría técnica. Olga Velasco, Medios Públicos. Y atención a lo siguiente. Desde este lunes 13 de abril rige en todo el país la modalidad del semáforo para controlar la expansión del COVID-19. En esta semana todo el Ecuador se encuentra bajo el color rojo, es decir, con restricción de la circulación. Una semana más de confinamiento y Ecuador comenzó una nueva modalidad de control para evitar que el COVID-19 siga indiscriminadamente con su contagio. Se trata de la semaforización. ¿En qué consiste? Es una modalidad donde se establecen tres colores, el rojo, el naranja y el verde. Cada color determinará las limitaciones o libertades de movilidad para los ciudadanos. Dichos parámetros los establecerá el Ministerio de Salud y el COE Nacional sobre la base del número de contagios y la respuesta que se tenga para atender dichos casos. Es por ello que desde este lunes 13 de abril hasta el 20 del mismo mes, todo el país estará bajo el color rojo. Así lo detalló la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La postergación de actividades por una semana más a nivel nacional, las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora, todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. Al finalizar este periodo, las autoridades evaluarán en qué provincias del país hay cambios de color. Esto no significa que se volverá a la misma rutina que se tenía en meses anteriores, explicó la ministra de Gobierno. Pues de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID, habrán nuevas reglas para el trabajo, para la movilización. Recuerda entonces, en esta semana continúa la medida de suspensión de las actividades laborales presenciales, al igual que la libre movilización por las calles de la ciudad y carreteras del país. El horario de los toques de queda se mantiene y de la misma manera la restricción de circulación vehicular sobre la base del último número de la placa de su auto. Javier Ceballos, Medios Públicos. Adaptarse, reinventarse y generar nuevas estrategias es lo que representantes del sector turístico proponen para la reactivación. Desde ya toman acciones para enfrentar los nuevos desafíos. Cierra de fronteras, toques de queda, restricciones de movilidad y problemas económicos son los estragos que deja el coronavirus a su paso por el mundo. Situación que también ha afectado al turismo, pues no hay visitantes. Sin embargo, sus representantes buscan adaptarse, pues entienden que la industria ha cambiado, hay que reinventarse y deben atender las necesidades del turista post-COVID. Diseñar circuitos cercanos es una factibilidad, es un proyecto, es algo viable para así motivar al turismo interno a movilizarse. Para llevar esto a cabo consideran que es necesaria la asociatividad de los diferentes actores de la cadena turística, para generar nuevas empresas, nuevos consorcios, pues el turismo interno, aseguran, será la clave para la reactivación. Dejar de vernos los municipios como competencia, sino complementarnos en ese sentido para poder generar destinos y productos turísticos de mayor estadía. Para el viceministro de turismo es necesario también observar las nuevas tendencias que se han generado, como las entregas a domicilio, y aprovecharlas. Una de cada tres personas dejarán de ir a tiendas, dejarán de ir a restaurantes, dejarán de ir a supermercados. Esto nos está llevando a que la industria de alimentos y bebidas, la industria de alojamiento, tenga que reinventarse. Otra necesidad que buscará satisfacer al turista post-COVID será la higiene y salubridad en el destino que visite. Velar por higiene y velar por seguridad. Entonces, una oferta de higiene real de nuestros destinos. A la par del Ministerio de Turismo Emprende la Campaña Descubre Ecuador desde casa, para que la ciudadanía pueda disfrutar de los paisajes que ofrece el país y más adelante puedan volver a visitarlos. Por ahora, comparte con tu familia y quédate en casa. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Trece horas con nueve minutos. En este momento vamos a hacer contacto vía telefónica con Vinicio Troncoso, el exgerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para conocer cuáles han sido las estrategias y también las medidas que ha adoptado esta entidad financiera para ayudar a los afiliados y a los jubilados en nuestro país en esta emergencia sanitaria. Ingeniero, muy buenos días. Sí, buenas tardes con la audiencia. ¿Cómo está? Bueno, entiendo que hay algunas líneas puntuales que ha tomado la entidad que usted dirige, sobre todo para ayudar a los afiliados y a los jubilados. ¿Podría comentarnos cuáles son estas y cuáles están a disposición ya de la ciudadanía? Sí, así es. El primer reto que tomamos inmediatamente que se dio la emergencia sanitaria por COVID fue el fortalecimiento de la atención de clientes a través de los canales virtuales. Esto nos ha dado una posibilidad de atender a los clientes los siete días de la semana, de lunes a viernes, a través de la línea 1-800-VS7, y hemos habilitado 35 líneas adicionales a través de esa línea para poder atender al afiliado. Y que este no se esté desplazando directamente a las distintas sucursales del BIES, de tal forma que no genere, no solamente la incomodidad, sino que nos protegamos todo en cuanto a la salud al respecto de esta crisis. Es así que a través de esos medios estamos atendiendo consultas como créditos, quirografarios pendientes de aprobación, suspendidos del número de cuenta para acreditar, el desbloqueo de las claves, y ya estamos atendiendo a más de 1.500 personas diarias a través de este medio o este mecanismo. Luego de eso nos hemos enfocado también en extender beneficios a los afiliados que les permita de alguna manera paliar la crisis a través de un préstamo que genere liquidez inmediata. Hemos puesto a disposición de los afiliados un crédito quirografario emergente. Ese es un crédito quirografario que tiene una tasa de interés reducida del 6.5 por ciento y se presta a 3, 6 y 9 meses. Es importante señalar que la particularidad de ese crédito es que tiene tres meses de periodo de gracia. Por lo tanto, si yo pido el crédito a seis meses, me otorga las tres primeras cuotas de gracia de capital interés. No las pago para empezar a pagar desde el cuarto mes durante los seis meses que me comprometí. Hoy por hoy, y ya de los créditos quirografarios emergentes, tenemos más de 27 mil beneficiarios afiliados que lo han requerido. Son 18.4 millones de dólares que se han colocado y esperamos llegar a los 100 millones de dólares que hemos destinado como línea de crédito especial para este crédito quirografario emergente. Ingeniero, respecto a este tema, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un ciudadano, en este caso un afiliado a la Seguridad Social, para poder optar por este tipo de créditos quirografarios emergentes? ¿Cuál es el respaldo que debería tener en su cuenta como afiliado para poder hacer uso de este dinero? Sí, básicamente los requisitos de los afiliados no han variado. Esto complementa la oferta normal de los créditos quirografarios. Esto es las 36 aportaciones continuas, 12 últimas con su último empleador y básicamente ya directamente accede a tener el crédito dependiendo de su capacidad de pago y si no tiene otros créditos directamente con la Seguridad Social. Siempre valoramos la capacidad de pago, pero no hemos cambiado ningún requisito al respecto. Lo que sí hemos flexibilizado al respecto de los préstamos quirografarios es que el afiliado pueda comprometer hasta un 50% de sus ingresos para obtener estos créditos quirografarios. Antes se podía comprometer hasta el 40%, hoy se ha incrementado esa capacidad, siempre cuidando el sobreendeudamiento y que el afiliado no le cause incomodidad a posterior ese nivel de endeudamiento. Ingeniero, respecto a los créditos hipotecarios, que creo que esta es una de las principales preocupaciones, no solo de los afiliados, sino también de la población en general, tomando en cuenta de que ha habido ciertos retrasos en el pago de remuneraciones en el sistema público. A nivel privado, las empresas también están tomando contingencias para poder cumplir puntualmente con las remuneraciones. ¿Qué pasa con esos créditos que se encuentran en mora y tomando en cuenta de que hay que mantener la solvencia de la institución para pagar sobre todo pensiones a los jubilados? Sí, muy importante. Nosotros, por el estado del sistema de seguridad social que está comprometido no solamente la crisis a nivel sanitario, sino también económico y social, tenemos que precautalizar en estos días de crisis sobre todo por la liquidez propia del sistema. Y la liquidez propia del sistema se ha priorizado el cumplimiento del pago puntual todos los 20 a los más de 500 mil afiliados jubilados y adicionalmente cumplir con los ingentes requerimientos operativos que tiene el sistema de salud de la seguridad social. Esas son las dos prioridades. Entonces, lo que hemos dispuesto para aquellos afiliados que tienen sus créditos en mora o que ya definitivamente su condición de empleabilidad ha cambiado porque tuvieron que salir sesentes o han renegociado alguna posición económica o su salario con los empleadores, es que les estamos brindando soluciones de pago. Esas soluciones de pago uno las adquiere o puede solicitarlas a través de vies.fin.c. El vies básicamente es un banco en línea y esas soluciones de pago se pueden llegar a acordar hasta 30 años plazo. Extendiendo el plazo se reduce la cuota, el interés es del interés original del crédito y también podemos acordar un periodo de desgracia de hasta 18 meses. Ingeniero, hay que entender. ¿Se modifica toda la tabla de amortización o simplemente las cuotas que están impagas? Esto para que quede bastante claro para la gente que tiene en este momento un crédito hipotecario con la institución. Cada negociación va a ser una negociación particular. En el vies.fin.c uno pone, ahí no solamente llena los requisitos, sino pone también una propuesta de la solución de pago. Pero habrá quienes es conveniente que se le modifique toda la tabla de amortización. Habrá quienes es conveniente únicamente modificar o hacer el acuerdo de pago dependiendo de su flujo de efectivo para que ellos acuerden todo lo que es capital e intereses que están en mora. Entonces, hay situaciones particulares, pero yo diría que la gran mayoría, pues, estas soluciones de pago se van a adaptar hacia todo el capital e interés que se ha generado durante los años y que están en mora o que ya están comprometidos que no se pueden pagar. Hoy por hoy estimamos que tenemos más de 25.000 afiliados en esta condición que pueden acceder ya a estas soluciones de pago a través de nuestra página web y que terminará siendo implementada inmediatamente salgamos del aislamiento social ya con la operatividad de otras funciones como son las notarías o el registro de la propiedad, ya que estaremos firmando un nuevo mutuo hipotecario que implica una nueva tabla de amortización. Ingeniero, ¿qué pasa con aquellos trámites que se encontraban en curso antes de la emergencia sanitaria? Aquellas personas que iniciaron estos trámites para adquirir un crédito hipotecario, se está hablando de una simplificación de trámites, se detiene el trámite, se pone un poquito en pausa, tomando en cuenta que también los funcionarios del BIES se encuentran teletrabajando en estos momentos. Sí, nosotros seguimos operando hasta cierto punto con normalidad, ya que también dependemos de otras instituciones del Estado o privadas para poder conquistar estos trámites, pero para aquellos afiliados que ya ingresaron sus trámites hipotecarios con anterioridad al 16 de marzo, todos los documentos ingresados que puso el afiliado no tendrán tiempo de caducidad. Entonces, lo que hemos hecho es suspender los tiempos de caducidad. Si antes de un certificado del registro de la propiedad tenía una valía de cierto tiempo o un certificado notarial tenía una valía de cierto tiempo, hoy por hoy están suspendidos, lo que significa que cuando retomemos de esa actividad normal y esos servicios ya estén operativos, podremos directamente operativizar la operación sin volver a hacer y sin volver a tramitar esos documentos que ya se los hicieron con anterioridad. Ingeniero, también entiendo que hay una inversión que está haciendo el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la Corporación Financiera Nacional para hacer este empuje también al sector empresarial a través de estos créditos ágiles. Cuéntenos un poco más cuál ha sido el acercamiento con esta institución y cuál es el monto que está destinando el BIES para reactivación de la economía. Así es. Nosotros la semana pasada concretamos ya una operación de inversión con la Corporación Financiera Nacional por 50 millones de dólares para que estos a su vez otorguen a las pequeñas y medianas empresas un crédito que ellos lo denominan el crédito PYME Express. Básicamente es un crédito de capital de trabajo en el cual los patronos, en este caso las empresas, van a poder incluso hasta ponerse al día con los aportes de la seguridad social y también generar un capital de trabajo que les permita invertir los insumos necesarios que requieren, ponerse al día con sus empleados y de eso retomar su actividad con normalidad. Este financiamiento de capital de trabajo se otorga hasta 100 mil dólares por empresa y esperamos con eso pues reactivar inmediatamente ya se ven las condiciones de la terminación del aislamiento social, reactivar a más de 500 empresas mediante este mecanismo. Este es un punto de partida, después ya estamos pensando en operaciones mucho más grandes desde el sistema de seguridad social para intervenir directamente en el aparato productivo del país y de esa manera promover empleo y ojalá volver lo antes posible a un círculo virtuoso de la economía. Ingeniero, ya para finalizar una breve explicación sobre aquellos funcionarios públicos que se encuentran todavía en pagos por parte del Estado, estamos a 13 de abril, todavía no se ha cumplido con todo el esquema de pagos y de remuneraciones que había anunciado el Gobierno Nacional. ¿Estos créditos se encuentran ya generando intereses? No, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos cuadrando el planillaje que nos tiene que enviar, en este caso el Estado es un patrón que nos envía el planillaje de los aportes y nos envía el planillaje de los créditos. Lo que esperamos hacer es, dado que ya está, ya hay un acuerdo en el cual el Estado se va a poner al día en los próximos días, pues no generar ningún interés innecesario a los afiliados que tienen sus créditos otorgados en su momento y con sus plazos definidos. Gracias, señor Vicente. Inicio troncoso, gerente del Banco del Instituto General de la Seguridad Social, por sus precisiones, por contarnos un poco más y sobre todo a la teleaudiencia sobre las acciones que está llevando a cabo esta institución financiera en medio de la emergencia sanitaria. Ahora, amigas y amigos, continuamos transmitiendo sus videos en nuestro segmento conectados en los que usted puede participar a través de un número telefónico, nos envía el video de cualquier punto del país porque sus familiares y sus amigos están conectados a través de Telediario. Buenas tardes, nosotras somos Gemma Lor y Gabriela Lor. Somos del Carmen Buenaví, llevamos 20 años viviendo en Madrid y nos dirigimos a toda nuestra gente linda de Ecuador. Queríamos hablar un poco de la situación, de que nos cuesta mucho estar en casa encerrados, pero es lo mejor que podemos hacer. No queremos que el virus se extienda más y estamos más seguros en casa. Queremos que ayudéis y ayudar nosotros a los sanitarios para que esto no se propague más, que están haciendo un trabajo increíble. Y sin perder la fe, que la fe nunca hay que perderla, que esto pasará muy pronto. Así que si nosotras nos quedamos en casa, tú también, quédate en casa. Hola, soy Valentina, quiero mandar saludos a todos mis jóvenes y a las personas que pese a este momento difícil situación que están pasando. Mi admiración y fuerza para todos ustedes, si no te olvides, quédate en casa. Por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la humanidad. Juntos combatiremos el COVID-19. Por ti, por ti, resistiremos. ¡Quédate en casa! Somos ecuatorianos. Estamos varados en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, desde el 16 de marzo. Hola, soy Rebeca. Hola, soy Agustín. Somos quiteños. En esta guerra no la gana ella. No la gana ella. La ganamos todos. Quédate en casa. Ecuadorianos, lávense las manos. Coman saludable. Hagan ejercicio. Porque queremos volver a ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Porque juntos sí podremos. Quédate en casa. Tabacundeñas de corazón. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la reducción de la mitad de su sueldo de los principales funcionarios del Ejecutivo y otras funciones del Estado. La medida anunciada en su cuenta de Twitter tiene como objetivo aportar en la lucha contra el COVID-19. La frase de que a Ecuador lo sacamos todos se predica con el ejemplo. Es por ello que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció cómo aportarán las autoridades para enfrentar esta emergencia sanitaria. En su cuenta personal de Twitter, el jefe de Estado publicó. He dispuesto a reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera, lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales, en especial Asamblea Nacional. Una medida acordada y respaldada en el gabinete del presidente Moreno. Así lo afirmó Jorge Guáter, quien durante esta emergencia está a cargo de la fuerza de tarea conjunta. Yo creo que es adecuado de que nosotros también, como funcionarios públicos, aportemos en un momento tan difícil, en una situación económica tan difícil. Y eso no tiene por qué paralizar o disminuir el nivel de responsabilidad y trabajo que se nos encomendó. Yo creo que el sector público tiene que aportar, yo creo que las diferentes instituciones del Estado tienen que aportar y estamos totalmente dispuestos a asumir aquello como una medida de apoyo, sobre todo a los más pobres. La disposición del presidente fue conocida este domingo y con lo cual se suman de manera directa este apoyo que busca sacar adelante al Ecuador. Alec Llanos, Medios Públicos. Y luego del anuncio presidencial, varios asambleístas se pronunciaron sobre la disposición del jefe de Estado. Ahora los legisladores son el centro de atención del escenario en el que se desarrolla la emergencia sanitaria en el Ecuador por el COVID-19, pues la pelota para contribuir a la crisis que vive el país está en su cancha. Nos intentamos contactar con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para conocer su reacción sobre el planteamiento del Ejecutivo de reducir el sueldo en un 50% de los sueldos de los asambleístas, sin embargo, su teléfono se encontraba apagado. Distinta suerte corrimos con otros legisladores como Eliseo Azuero del Bloque de Acción Democrática Badi, quien manifiesta estar de acuerdo con el planteamiento por un tiempo establecido, sin embargo, recomienda al Ejecutivo canalizar el mismo a través de un proyecto económico urgente. Para poder cumplir con lo que dispone el artículo 164 y 165 de la Constitución, esto es, de que no quede a la discrecionalidad de las altas autoridades de cada una de las funciones, sino que de manera obligatoria en un cuerpo de ley pueda exigirse el cumplimiento de esta iniciativa. La asambleísta Raúl Tello del Bloque de Integración Nacional también se encuentra a favor de la iniciativa del Ejecutivo y señala que es importante que el gobierno garantice que estos recursos lleguen a las personas más vulnerables y no se pierdan en los caminos de la corrupción. Y es el hecho de valorar el verdadero trabajo de enfermeras, el verdadero trabajo de paramédicos, el verdadero trabajo de los médicos, que sirva para valorar el trabajo de quienes limpian las calles, que sirva para valorar el trabajo de ellos a través de un reconocimiento económico en sus salarios. El legislador Héctor Yepes, de Creo, no se quiso quedar atrás y mediante este video hizo hincapié en la necesidad de que dichos recursos no se vayan por el saco roto de la corrupción y añade que la reducción no solamente debe ir encaminado al tema del salario. Y también apoyo que bajemos el número de asambleístas con un cambio a la Constitución, eliminando concretamente 15 asambleístas nacionales que se inventaron en la Constitución del 2008 y también reduciendo el número de asambleístas por provincia en el país para todos arrimar el hombro. Mientras el asambleísta Fernando Callejas, también de Creo, espera que el planteamiento del Ejecutivo llegue a manera de ley económica urgente a la Asamblea Nacional para que la reducción del sueldo a funcionarios y legisladores sea obligatoria. El país no soluciona su gravísimo problema con dádiva. Está bien pues esta dádiva o este aporte del sueldo del asambleísta por una sola vez para solucionar algún problema emergente, pero el problema del país es de una magnitud enorme. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Internet, redes sociales, mensajes de texto y medios de comunicación tradicionales serán las herramientas que se usarán para el inicio de clases en el régimen costa que está planificado para el próximo 4 de mayo. El lunes 4 de mayo inician las clases en el régimen costa. Sin embargo, no será de manera presencial. Se lo realizará a través del Internet para mantenerse en casa. Todos los procesos como matrículas, traslados, todo está hecho para que se lo haga en línea. Y los docentes saben y las unidades educativas saben que no pueden pedir ningún tipo de deber o ningún tipo de requisito que implique ni un costo extra ni salir de casa. Los estudiantes realizarán las primeras dos semanas de repaso con sus docentes. Aquellos estudiantes que no tienen Internet tendrán otras plataformas para acceder al sistema educativo. Televisión, radio, SMS, WhatsApp, teléfono normal y bueno, todos los recursos que necesitamos, inclusive el COE, imprime las guías, las fichas de trabajo y las entrega en los sectores rurales donde no hay Internet. Padres de familia que tienen a sus hijos en unidades educativas particulares han pedido que el valor de las pensiones bajen, pues mientras se lo haga de manera virtual no se usarán algunos servicios ni las instalaciones de los colegios. Al respecto, se pronunció la ministra. Es importante tanto que las instituciones educativas se pongan en contacto con las familias, identifiquen realmente sus necesidades y lleguen a soluciones, como que aquellas familias que todavía pueden seguir pagando las pensiones, porque afortunadamente tenemos diferentes niveles de afectación, lo hagamos en pro y apoyo del resto de familias que no lo pueden hacer. Los exámenes remediales serán del 20 al 22 de abril de manera virtual y los resultados se publicarán el 23, mientras que los exámenes de gracia se realizarán el 29 de abril. Además, se retomará la fase de traslados que se vio interrumpida por la emergencia sanitaria. Pero dependiendo de la disponibilidad, en el 4 de mayo se reiniciarán los traslados y usted podrá poner a su hijo en una institución educativa. Los docentes se pondrán en contacto con los padres de familia vía WhatsApp previo al inicio de clases. Lo haremos ya a partir del día 13, es decir que entre el 13 y el 4 de mayo estaremos ya comunicándonos con las familias. Además, se reprogramó la entrega de la alimentación escolar con la finalidad de coordinar, articular y sumar esfuerzos de la comunidad educativa y la sociedad civil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, agradeció a los docentes del país por su profesionalismo, dedicación y solidaridad. En su cuenta de Twitter, Kramer se refirió al Día del Maestro y señaló que a través de la educación se transforman vidas y durante la emergencia cada hogar cuenta con la compañía de un maestro o maestra. Y los ecuatorianos de distintas provincias a través de nuestras redes sociales nos hicieron llegar algunos saludos para los maestros de nuestro país. ¡Feliz día, profes! ¡Gracias por su trabajo desde sus casas! ¡Feliz día del maestro! ¡Gracias por sus enseñanzas y por su paciencia! ¿Cómo están mi nombre Nicolás? Espero que estén súper bien. Yo estoy en mi casa, igual que mis demás amigos, los queremos desde aquí. Les felicitamos por su gran día. Espero que la pasen re bien. ¡Feliz día a todos los profes del Ecuador! Por favor, quédense en casa. En este día muy especial quiero mandar un saludo a todos los maestros a nivel nacional. Les quiero mandar un saludo a todos los profes. Espero que les estén pasando súper genial en su día y no se olviden de no salir de casa. Y hoy vamos a desearles un feliz día a todos los maestros del Ecuador. ¡Feliz día del maestro! ¡Gracias por su trabajo! ¡Feliz día a todos los maestros del país! Y también a los míos. Gracias por ser la guía junto a nuestros padres. Gracias por enseñarnos muchas cosas que nos pueden servir en la vida. Les mando muchos abrazos, besos. Les quiero mucho. ¡Feliz día del maestro, tía Berito! Continuamos. Militares y policías llegaron desde otros repartos para brindar sus servicios en Guayaquil y otros cantones del Guayas con mayor riesgo de contagio. La misión es fortalecer las labores de la Fuerza de Tarea Conjunta en esa provincia. 180 militares y 50 policías arribaron a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil en un avión Boeing 737 y un avión CASA 295, pertenecientes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los agentes del orden forman parte del primer grupo que llega al puerto principal para reforzar los controles y restricción de la movilidad. Estos son dos o primeros vuelos de cuatro programados, los aviones Boeing 737-200, los aviones CASA, con el objetivo de reforzar el personal militar especialmente que está acá en la Fuerza de Tarea Conjunta, Guayas, en la jurisdicción de la provincia de Guayas, para que Fuerzas Armadas y las otras instituciones del Estado estemos en óptimas condiciones de seguir apoyando esta emergencia sanitaria. Los militares forman parte de la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del CENEPA, de Ambato, y de la Brigada de Selva Número 17 Pastaza, acantonada en la parroquia Shell y se embarcaron en el aeropuerto de La Tacunga. Tienen ya dentro de su planificación operativa, tienen a sus áreas de responsabilidad las tareas asignadas a cada unidad operacional, a cada grupo operacional, cada equipo que tiene ya dentro de su personal, con tareas específicas en un sector específico. Este primer contingente militar servirá en los cantones de Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Novol, Palestina, Balsar, El Empalme, Salitre, Santa Lucía y Colímez, donde van a realizar controles para que la ciudadanía use mascarillas, mantenga el debido distanciamiento social, para evitar focos de contagios con las aglomeraciones y así evitar que la pandemia del COVID-19 se extienda. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y le contamos que nuestro compañero Juan Carlos Figueroa se encuentra en el sector de la lucha de los pobres, en el sur de Quito, donde varias viviendas fueron seriamente afectadas por el desbordamiento del río Machángara, producto de las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo. Juan Carlos, buenos días, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Amigos, amigos, tengan ustedes una excelente tarde. Nos encontramos precisamente ubicados en el sector de la lucha de los pobres, aquí en el sur de Quito, lugar donde el día de ayer varias viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de uno de los ríos que cruza por este sector, debido precisamente a las fuertes lluvias que cayeron la tarde de este domingo. Para conocer las acciones que se están realizando por parte del municipio, nos encontramos en este momento con Francisco Ruiz, quien es director de gestión de riesgos del municipio de Quito. Francisco, cuéntanos un poco la situación que se está viviendo aquí y las acciones puntualmente que se están realizando para recuperar y ayudar a las personas en este lugar. Francisco. Sí, de parte de la Secretaría de Seguridad del municipio y las demás entidades metropolitanas, nos hemos movilizado desde el día de ayer para hacer o brindar justamente la ayuda a los moradores de los barrios que están a lo largo de la quebrada denominada Caupicho, en donde por una lluvia extraordinaria el día de ayer en la noche, vieron afectadas sus viviendas por la crecida del río. Hay decenas de viviendas que están, familias que se han visto afectadas, se han realizado ya el levantamiento de algunas de las necesidades y también de algunas acciones emergentes, como es el caso del retiro de un contenedor que fue arrastrado por la lluvia y también de prestar ayuda humanitaria a los damnificados. Lo importante en este momento es salvaguardar la vida de las personas que fueron afectadas, ¿no? Están pidiendo ayuda a las autoridades. Sí, esa información ha sido identificada, vamos a esperar que en el transcurso de la tarde también se les pueda dar una solución momentánea para que podamos atender y que la gente encuentre seguridad al menos. De todo porque esto fue un problema que suma a la situación de la pandemia, ¿no? Eso es algo que debemos tomar en cuenta y hacer un llamado a la población para que no deje de tener presente que tenemos que mantener las medidas de seguridad para afrontar la emergencia sanitaria. Perfecto, esta fue la explicación del director de gestión de riesgos quien nos ha dado indicaciones precisamente de las acciones que está realizando el municipio de Quito para ayudar a las personas que fueron afectadas por el desbordamiento del río. Nosotros en las siguientes emisiones ampliaremos el detalle sobre las acciones que está tomando el municipio de Quito para ayudar a las personas afectadas. Nosotros mientras tanto regresamos de estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Seguimos con más información también relacionada a la emergencia sanitaria en la capital. El Comité de Operaciones de Emergencia de Quito informó nuevas disposiciones para los mercados aquí. De esta manera se suspende la venta en los centros de abasto de La Magdalena y La Carolina. En cambio, solamente al por mayor se venderán los mercados de San Roque, que atenderá de manera exclusiva a distribuidores y comerciantes que ingresarán con camioneta o camión. Sin embargo, atención ciudadanos, existen 12 mercados que están habilitados. El de Carcelén, Andalucía, Centro de Comercio y Comité del Pueblo en el norte, América, Santa Clara y San Francisco en el centro, además de Chiriyacus, Holanda, Mena 2, Caupicho, Ciudadela y Barra, esto en el sur de la ciudad, además del mercado Conocoto en el sector de los valles. Y los ciudadanos reconocen la labor de la Policía Nacional en estos momentos de crisis sanitaria por la presencia del coronavirus. En el barrio de La Gasca, en el norte de Quito, los moradores aplaudieron el accionar de la institución con carteles con leyendas como Gracias, UPC, Gracias, Policía, donde homenajearon a las fuerzas del orden que trabajan para controlar las disposiciones en el toque de queda. Y en otro tema, la empresa terminal aeroportuaria de Guayaquil señaló que las aerolíneas son las únicas responsables de velar por la seguridad de las maletas de sus pasajeros dentro de los aeropuertos. Esto ante la denuncia de varios ciudadanos que se encontraron varados en Miami, en Estados Unidos, y que llegaron el fin de semana a Guayaquil en un vuelo humanitario. Ellos aseguraron que fueron objeto de supuestos robos de sus equipajes en el mismo aeropuerto. Ante eso, Taxa entregó todas las grabaciones de las cámaras de seguridad para aclarar el suceso. La Dirección de Aviación Civil, que se encarga de los protocolos y obligaciones de seguridad, se encuentra verificando este hecho. La limpieza de los espacios que manipulamos en el vehículo es muy importante para evitar la propagación del COVID-19. Durante la cuarentena es necesario tener cuidados especiales con los autos para que no se afecten sus sistemas ahora que su uso es mucho menor. Las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19 ha cambiado la cotidianidad de nuestros desplazamientos. Actualmente los vehículos pueden ser utilizados una sola vez por semana, principalmente para comprar alimentos. Cuando lo haga, tanto al iniciar como al culminar su uso, no se olvide de desinfectar los aditamentos que manipulamos. Principalmente las manijas externas de la apertura de las puertas, los botones de abrir y cerrar los vidrios, el volante, como les decía, las perillas del aire acondicionado y del radio. Todo esto debe ser desinfectado. Y tenemos que utilizar básicamente una solución de agua con jabón. También hay personas que han cumplido a rajatabla la disposición y no han movido sus automotores. La única recomendación a ellos es no dejar de encender el vehículo cada 48 horas. Durante 3 o 5 minutos es suficiente para que la batería se recargue automáticamente con el sistema del alternador. En este caso no hace falta acelerarle. Las recomendaciones son emitidas por Pablo Zurita de GAC Motor Ecuador, quien además considera necesario para después del confinamiento la necesidad de filtros que purifiquen el interior de los vehículos. En el caso de esta empresa, mecanismos de este estilo ya han sido probados. Equivale a que dentro de la cabina los ocupantes estén con una mascarilla en su rostro con certificación N95. Eso es una de las mejoras innovadoras tecnologías que se están utilizando dentro de nuestros aulas. Cuidados fundamentales para ahora y también para el momento en que la circulación retorne a la normalidad. Alex Llanos, Medios Públicos. Y le gustaría distraerse mientras está en casa. Admirar, por ejemplo, cortometrajes producidos en su totalidad por jóvenes que están en condición de movilidad humana. Le contamos de inmediato sobre el proyecto de Cámaras a Camaradas, impulsado por ACNUR y la organización Aldea. Unos cortometrajes que fueron rodados en Guayaquil, Cuenca, Quito y Machala. Son cortometrajes, seis en su totalidad, que recogen su vivencia misma, su experiencia de haberlo dejado todo atrás para buscar nuevos aires en un país que no es el suyo. 130 jóvenes, cuyas edades varían entre los 15 a 30 años de siete países, se encargaron de la producción de los productos audiovisuales. Se trata del proyecto de Cámaras a Camaradas, impulsado por ACNUR y la organización Aldea. Gio Valdivieso, promotora cultural, explica que esta iniciativa implicó la realización de talleres, donde los jóvenes en condición de movilidad aprendieron las técnicas básicas de producción audiovisual, al igual que la estructuración de los guiones. Pueden seguirnos en Facebook a través del proyecto Cámaras Camaradas Cine Comunitario, así lo encuentran en Facebook, también nos pueden seguir en Twitter como Cámaras Camaradas y también a través de la cuenta de Instagram de aldea.fundacion. Así que esas son tres vías para contactarse con el proyecto, conocer cómo ha sido el proceso de este proyecto, tenemos igual fotografías, testimonios de los chicos. Cada cortometraje se estrena semanalmente. Para esta semana usted puede visualizar el producto Maleta Viajera, filmado íntegramente en el populoso sector de Cotocoyao, en el norte de Quito. Para Gio Valdivieso, estas producciones son una alternativa para quienes se quedan en casa y de paso buscan también sensibilizar a los espectadores sobre el tema de la migración. Creo que es muy valioso este proyecto al haber ido a través del arte como una gran herramienta para comunicarnos y como ahora que estamos todos en casa, mira, es justo eso, el arte ha sido una de las grandes herramientas que nos están acompañando a todas las familias para poder pasar esta cuarentena que es necesaria para estar mejor, pero el arte es el que nos está acogiendo a través de las películas, de los libros, el cine justamente, entonces creo que es una iniciativa más que importante ahora. El cine comunitario y su alía para acercar realidades y experiencias, contenidos que más allá de entretener, encaran una reflexión profunda sobre las distintas realidades humanas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Son las 13 horas con 49 minutos y continuamos con los saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Recuerde que si usted quiere ser parte de este espacio, le invitamos para que nos escriba a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 098-757-1631. Puede enviar sus mensajes desde cualquier punto del mundo porque Telediario y los medios públicos acercan a sus familiares y amigos en esta emergencia sanitaria. Hola, soy Samuel y quiero mandar un saludo a todas las personas, pese a la situación, siguen trabajando. Fuerza a todos ustedes, Ecuador de esta salimos juntos. Recuerda, quédate en casa. Amigos, nunca me damos que sea superhéroe, sería tan fácil, pero es un momento de salvar vidas. Por nuestra local, por nuestro Ecuador y por todo el mundo, quédate en tu casa. Cerramos la puerta del coronavirus, no salgamos a la calle, es por ti, por mí, somos tus abuelitos, por todo el Ecuador, quédate en casa, por favor. Quédate en casa, viene una familia, es tu mamá, es tu papá, es tus malditos. Por favor, quédate en casa. Hola, soy Robert Gutiérrez. Hola, soy César Torres. Somos los jóvenes del Cantón Olmedo, provincia de Loja. Y queremos decirte algo. Yo me quedo en casa. Porque el quedarnos en casa es el esfuerzo que los médicos necesitan para vencer la pandemia. Y pronto la venceremos, pero antes la naturaleza debe comprobar que somos disciplinados. Por eso, quédate en casa. Y después... Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Es momento de revisar las noticias internacionales. En Estados Unidos, según las últimas estimaciones realizadas por computadora, fallecerán hasta el mes de julio cerca de 60.000 personas a causa del coronavirus. Más detalles de lo que ocurre en este país con un informe de nuestra cadena aliada Voz de América. Se cumplió un mes de la Declaratoria de Emergencia Nacional en Estados Unidos, mientras el número de infectados por la COVID-19 sigue en aumento. El doctor Anthony Fauci, quien es uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, advirtió que existe riesgo extraordinario de una mayor propagación del nuevo coronavirus si se reabren los negocios y se provoca una sensación de normalidad a partir del 1 de mayo, como lo ha estado considerando el presidente Donald Trump. Por otro lado, el Banco Mundial insta a los gobiernos de América Latina a asumir la mayor parte de las pérdidas de los mercados financieros a raíz de esta crisis sanitaria del coronavirus. El organismo advierte sobre una caída brusca en la economía de la región y pide que se protejan a los más vulnerables y se conserven los puestos de trabajo. Para esto prepara un paquete de medidas de alivio que incluyen 160.000 millones de dólares en apoyo financiero durante los próximos 15 meses. En otros temas, tornados en Mississippi y Louisiana causaron daños catastróficos y al menos seis muertes. Las autoridades de emergencia dicen que cientos de estructuras resultaron dañadas por las tormentas durante el fin de semana. Y volviendo a la pandemia del nuevo coronavirus, las cifras indican que las muertes en Estados Unidos han superado las 22.000, más que cualquier otro país del mundo y además se confirman más de 550.000 infectados. Los modelos por computadora predicen que 60.000 personas o más pudieran fallecer hasta julio de este año debido a la COVID-19. Expertos afirman que el pico de la enfermedad pudiera vivirse en el país este mes de abril. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas-Goytero, de La Voz de América. Continuamos. Como estaba previsto, 112 pasajeros australianos a bordo del crucero Greg Mortimer fueron evacuados de la embarcación y pidieron regresar a su país gracias a la ayuda del gobierno de Uruguay que autorizó su desembarco en el puerto de Montevideo. Con este desembarco, el gobierno de ese país cerró su corredor humanitario y no permitirá la llegada de más cruceros a su territorio. Cuatro autobuses escoltados por miembros de la Armada Uruguaya trasladados a una madrugada de este sábado al primer grupo de turistas evacuados del crucero de bandera australiana Greg Mortimer, procedente de Ushuaia, en Argentina, hacia el aeropuerto internacional de Carrasco, en la capital uruguaya, para abordar un avión con destino a la ciudad de Melbourne, en Australia. Fueron en total 112 turistas de esta nacionalidad los primeros en abandonar la embarcación, luego que el gobierno de Uruguay le permitió al crucero atracar en el puerto de Montevideo. Con esta operación, el país sudamericano cerró los corredores humanitarios que aún mantenía abiertos debido a que ya registra en su territorio 501 casos de contagio de COVID-19, por lo que declaró la emergencia sanitaria desde el 13 de marzo. En total, el crucero transportaba 217 personas a bordo y pudo desembarcar a los pasajeros que iban a ser repatriados el viernes pasado, luego de permanecer fondeado a 20 kilómetros de la costa de Uruguay, a la espera de una autorización para poder atracar. La operación de desembarco se desarrolló en medio de estrictas medidas de bioseguridad. La colaboración con las autoridades australianas fue muy estrecha, y de hecho, junto con la compañía de cruceros, que fue la que finalmente despachó el avión médico desde Portugal, fue que pudimos armar toda esta operación. El resto de pasajeros, que son de otras nacionalidades, en total 105, deberán realizar cuarentena a bordo del Crete Mortimer, mientras se organiza el retorno a sus países de origen. Este fin de semana, el barco se movilizó a hora y media de navegación del puerto de Montevideo para evitar una posible propagación de la enfermedad. Carlos Flores, Medios Públicos. En China se registró un incremento en las cifras de contagios importados en territorio continental, según información oficial. Los casos registrados este fin de semana provienen del extranjero. China registró un nuevo incremento en el número de contagios importados. 98 de los 108 nuevos casos positivos detectados durante el fin de semana son casos provenientes de otros países. Una nueva cifra máxima que no se registraba desde el mes de marzo. Especialistas médicos chinos dieron recomendaciones que se deben tomar en cuenta para evitar la propagación del virus. Si alguien está infectado, todos los miembros de su familia deben realizarse las pruebas. Las personas que vienen de áreas epidémicas, sin importar si son extranjeros o chinos, deberían ser controladas. Y también deberían verificarse sus contactos cercanos. Podemos descubrir decenas de contactos cercanos, lo que llamamos casos asintomáticos, y ponerlos en cuarentena. Desde el pasado 28 de marzo, el gobierno de Pekín prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros para evitar un rebrote de la enfermedad. Sin embargo, los casos no han disminuido. El pasado 12 de marzo, China declaró que el pico de contagios había llegado a su fin en su territorio. No obstante, ahora son los casos importados los que tienen la atención de las autoridades. Carlos Flores, Medios Públicos. Arabia Saudí y Rusia llegaron a un acuerdo para disminuir la producción de petróleo y con ello recuperar el valor del crudo en el mercado internacional, que ha registrado un desplome debido a la pandemia del COVID-19. El pacto alcanzado por los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, fue en bajar un 23% la producción. México, que rechazó inicialmente reducir la producción en 400 mil barriles, ahora se sumó al Pacto Mundial. Estados Unidos absorbería las tres cuartas partes de la petición, reduciendo su producción a 250 mil barriles por día. Es así que se estima una reducción en la producción mundial de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio ante el desplome de los precios. El presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter felicitó el acuerdo alcanzado y agradeció a los líderes, a los países comandantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, al rey de Arabia Saudita, Salmán Bin Abut Lassiz, y del grupo de los petroleros no alineados, el presidente ruso Vladimir Putin, por el que consideró un trato benéfico para todos. El Papa Francisco pidió este lunes que tras la pandemia que registra el mundo por la neumonía viral se piense en la gente y no solo en el dinero, esto a tiempo de solicitar que los fieles recen por quienes están diseñando las estrategias y acciones que se adoptarán tras la pandemia. El sumo pontífice también rezó por las mujeres que permanecen en cuarentena y que corren riesgo por sufrir violencia doméstica. Oremos por los gobernantes, los científicos, los políticos que han comenzado a estudiar la salida, la pospandemia, ese después que ya ha comenzado, para que encuentren el camino correcto, siempre a favor del pueblo. Y para finalizar este noticiero, les dejamos con varios saludos a los maestros del país. Gracias a todos por su esfuerzo, por su compromiso y por su amor a la educación. Un saludo muy especial para todos los docentes de mi país, en especial para los que conformamos la gran familia. Recuerda, el éxito en la vida no se mide por lo que se logra, sino por los obstáculos que se superan. Quiero extenderle un fuerte abrazo y unas felicitaciones a cada uno de los docentes a nivel nacional. Espero que esto nos sirva para poder unirnos, poder seguir trabajando y llegar a cada uno de los hogares en los cuales los chicos necesitan. Un fuerte abrazo y felicitaciones para cada uno de ustedes. Seguimos trabajando desde casa, seguimos planificando, seguimos siempre pensando en lo mejor de nuestros estudiantes. En este Día del Maestro quiero desearles a todos mis colegas del mejor de los días, desearles que sigan adelante, comentar más aprendizaje, y decirles a los chicos también que nos entiendan un poquito, seguimos planificando, seguimos trabajando, seguimos poniendo el hombro para este país. Felicidades a todos los más. En su día, cazan en sus casas y que den las bandidas. Primero enseña la compaciencia y amor, luego enseña muchas cosas para ser el mejor. Feliz Día de los Profesores. Los números, las letras y muchas cosas más. Te juro señorita que no le voy a olvidar. Vamos a Maestro, vamos a Maestro. No, mamá. Estudar contigo para mí es una fiesta. Mamá maestra, mamá maestra. Apeñé contigo. A un niño de puesta. Claro, cómo va a costar si es dulce mi maestra. No, mamá. Estudar contigo para mí es una fiesta. Apeñé contigo para mí es una fiesta. Mamá maestra, mamá maestra. Apeñé contigo, a un niño de puesta. Mamá maestra, mamá maestra.